Cambiamos de tema aunque seguimos con el Pleno Municipal y es que una de las noticias agradables que nos dejó esta sesión fue la concesión unánime de toda la corporación de otorgar por primera vez un único premio Totem Ciudad de Guadix. Este galardón que se ha visto muy enriquecido por esta decisión de toda la corporación ha recaído en el palista excitano José Manuel Ruiz. Les dejamos con una parte de una entrevista que le realizamos a José Manuel Ruiz en los estudios de una TV Guadix. ¿No llama tanto la atención del público en general? Hombre, es un poco de envidia sí, ¿no? Sana desde ese punto de vista pero por supuesto el ver como allí el tenis de mesa es el deporte rey, el deporte nacional, incluso tiene carrera universitaria tú puedes sacarte tu título como entrenador nacional en la universidad como aquí puede pasar cuando estudias en la facultad de por ejemplo de ciencias del deporte y sacas tu título de entrenador de fútbol porque aquí en España bueno el fútbol es el deporte rey pues allí pasa con el tenis de mesa. Los jugadores allí más importantes de China que a la vez son los importantes del mundo pues son auténticas estrellas mediáticas haciendo anuncios en televisión o en cualquier otro ámbito y bueno la verdad que de ese punto de vista pues hay una gran diferencia de ahí también que los resultados entre el tenis de mesa en China y en España pues haya esa diferencia ¿no? Pero bueno para mí por eso fue muy especial los Juegos de Pekín por el hecho de jugar la final en China contra la selección de China en equipo en su país pues fue un sueño que no se me va a borrar en la vida ¿no? Has comentado lo de carrera universitaria también refiriéndonos a ti, tú has estudiado una carrera universitaria, has sacado unas posiciones y eso que has estado para arriba para abajo con muchísimos compromisos deportivos has tenido que sacar tiempo también para tus estudios para tus oposiciones, para tu trabajo, doble esfuerzo o triple esfuerzo yo ya no sé realmente Bueno, el día como suele decir y ahí yo creo que mucha culpa la tienen mis padres pues bueno el día tiene 24 horas y dicen que era muy largo y bueno mis padres sobre todo me lo dejaban muy claro desde pequeño cuando yo empezaba y además aquí en Guadix cuando yo empezaba con Juan Requena en la escuela municipal de aquí y ya bueno yo alcanzaba yo un nivel que no que necesitaba más y aquí en Guadix pues no podía no podía andármelo entonces un día o dos a la semana mi padre pues me llevaba y de su bolsillo lo pagaba y me llevaba a Granada pues para entrenar allí con gente de más nivel y él me decía que él por su parte que iba a poner todo el esfuerzo que si era a mí lo que a mí me gustaba él me iba a apoyar pero con la condición de que primero lo estudio y después el tenis de mesa si no la pala me la colgaba como él me decía y bueno pues quizá también seguro que por eso he sacado quizá esa responsabilidad de no dejar nunca los estudios y bueno y el tenis de mesa pues llevarlo también adelante pero primero sobre todo los estudios porque bueno es un deporte muy bonito que sí que mientras está ahí arriba pues no te va a dar para vivir con muchos lujos pero bueno para poder vivir el día a día y eso sí pero bueno una vez que ya acabe tu carrera deportiva se acaba y bueno cada vez hay menos sitios también hoy en día por el tema de la crisis económica que estamos sufriendo y bueno el haber aprobado las posiciones, te da esa garantía y esa seguridad que no me lo hubiera dado el tener ahora solamente la carrera deportiva Tú eres maestro ¿Tú alumnos saben quién es José Manuel Ruiz? ¿Conocen su éxito? ¿Y le preguntan? ¿Tienen interés por su éxito? Normalmente estos años estoy cambiando de colegio por el tema de de poder compatibilizar los entrenamientos con mi trabajo pues normalmente cada curso me cambian de colegio, de centro, para dejarme más o menos cerca de Granada Capital que es donde vivo y bueno, pues cada año como voy cambiando pues los niños al principio no me conocen, pero como cada año tengo alguna competición importante y asisto y después consigo algún éxito y eso, pues entonces ya se van enterando y ven que salgo a los medios y bueno, los demás compañeros en el centro también se enteran y se hacen eco y bueno, más o menos si saben quién soy ¿Qué es lo que preguntan? ¿Qué interés muestran por por ese profesor, por ese maestro? No, sobre todo me preguntan mucho sobre los sitios a los que he visitado que que si es verdad que los chinos son los mejores pues cosas típicas que suelen preguntar pero sobre todo eso les llama mucho la atención el tema de de cuál es el sitio a lo mejor que más me ha gustado que más me ha llamado la atención pues para lo mejor ellos después intentan comenzar a su familia a sus padres y que los lleven a visitar ¿Y cuál ha sido el que más? Hombre la verdad que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho quizá también aparte de cómo fue o cómo era la ciudad por el acogimiento que nos dio la sociedad de Australia en Sydney y en los Juegos y en los Juegos